Hola chica, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel, bueno pues ya estoy en casa Atención, Susurros del Papel ha vuelto a su escuadrón No olvidéis acomodados para no tener contada Como ustedes, Susurros del Papel Y esta mañana he ido a correo a recoger este paquetito Uy, que tiene la dirección ahí Que me lo envía Cristina De aventura con juguetes y más Y voy a abrirlo para que veamos lo que me ha mandado Esto forma parte de un intercambio de Navidad ¿Vale? Entonces voy a ponerlo aquí a un ladito y lo abro ¿Vale? Y cuando ya lo abra os enseño Voy a abrirlo Por aquí Bien cerradito Por aquí Vale Vale, ya lo voy a abrir Es que lo tiro por aquí Vale, creo que ya Voy a abrir Sí Por aquí Aquí falta Hay, perín Así Viene el paquete de Cristina Del canal de aventuras con juguetes y más Os dejaré linkado en la cajita de descripción ¿Vale? El El canal de Cristina Para que paséis Porque hacen muchísimo, muchísimo, muchísimos tutoriales Y para que paséis a verla Yo creo que merece la pena Y además Tiene unos niños Súper, súper graciosos De verdad A mí me hace mucha gracia Una chiquitilla que tiene Que cada vez que se le dice ¡Hola! Y se tira todo el vídeo ¡Hola! Y me hace un montón de gracia Bueno Voy a Voy a ponerlo Mira Echa mano con cariño Bueno, bueno Ahora voy a ponerlo aquí Y Ahora lo abrimos Mira Esta es su felicitación De navidad Que pone Crisma Bien escrita Mira que chula Y voy a leerla Y si se puede leer Lo leo 1 de diciembre del 2020 Hola Mercedes Lo primero Gracias por aceptar el intercambio Y quiero desearte un feliz año nuevo Y que lo pases en familia Espero que te guste Lo hice con mucho cariño Y expresamente para ti Pues claro que me va a gustar Si ya Solamente esto Me ha encantado Y lo voy a poner ahora A la entrada de mi casa Espero que Empecemos muy bien A intercambiar Con los animales Espero que te guste la tarjeta Un beso muy fuerte Cristina La tarjeta es una pasada Mira El sellito de Gorgio Que ya la ha coloreado Pues claro que si Cristina Tú Para lo que quieras Puedes contar conmigo Voy a ponerte un poquito mal Es que Pero vamos Supongo que eso nos pasa Toda Si vierais como tengo La escala rum Da miedo Da miedo Esto parece Madre de mi vida Mira Esto Está hecho a mano Con cariño A ver Aquí dice Frágil hecho Expresamente para ti Con cariño O sea que también Está hecho a mano Aquí dice Aquí vas Aquí vas a encontrar Un poco de todo Chuche Y cosas hechas a mano Ahí tiene unas cuantas cosas Para que no te aburres Un regalo práctico Si viste el tutorial Espero que te guste Bueno pues Vamos a empezar A abrir esto Que parece que esto Pues Que no está hecho a mano Un regalo práctico también Aquí viene otro frágil Sé que viste el tutorial Espero que te guste Y esta bolsita Y mira Uy que mona La pajita Me gusta la paja La paja Aquí vamos No se encuentra Ni por asomo Entonces Voy a poner Lo que está hecho a mano Vale Hecho a mano Y vamos a abrir Por ejemplo Este que dice Un regalo Práctico Vale Y entonces Lo voy a abrir Que ilusión La verdad es que hace ilusión Recibí Me encanta Mira Me encanta Me encanta Me encanta Si mira lo que lo he buscado ahora Y no lo he encontrado Ningún Vamos La primera En la frente Me encanta Me encanta Me encanta Lo he buscado Mira que he ido a bazares Y lo he buscado Y no había manera de encontrarla Muchísimas gracias Madre mía Yo con esto Ya me doy por satisfecha Mira Qué gracioso Me encanta Me encanta Cristina Muchísimas gracias De verdad De verdad Ay De verdad De verdad Qué ilusión me ha hecho De verdad Madre mía El cuerpo Madre mía Ay Es que me gusta un montón De verdad Es que me gusta este frasco Porque yo los que tengo Son así ¿Ves? Chiquitito Este está con Ay Con bloco Cristina De verdad Vamos a abrir este Que pone Mary Christmas Y es un Un bolsito Que supongo yo Que habrá hecho ella Y vamos a ver Ah Este es un bolsito Y es solamente un bolsito ¿Veis? Que me gusta Y que Me gusta incluso para ponerlo en el árbol Con algún detallito Este lo voy a usar Para hacer un regalito ¿Vale? A mi hija Que no va a salir de aquí Porque mi hija me lo devuelve Me gusta Me gusta Muchas gracias Mira esto que pone Teddy Y por el formato Puede ser papel A ver Vamos a verlo A ver Y yo No Ay que bonito Esto Wow Muchas gracias Es precioso Mira Es que es ideal Mira Que bonito Que va Ay Con el perezoso Este no lo he visto Yo digo Anda yo he ido al Teddy Veremos a ver si lo tengo Rep Que va Ay que bonito Me encanta Mira Ay con el perezoso Me gusta Muchas gracias Mira Yo he visto otros Pero este no Mira Ay que bonito Me encanta Mira Que gracioso Me gusta un montón Muchas gracias Ay que bonito Este también Ay este Cristina De momento Hija mía Me va De verdad Que es que me encanta Mira Vamos a abrir este Que dice Ahí tiene Unas cuantas Para que no Te aburras A ver A ver Voy a sacarlo por aquí Un poquito Ay Dios Ay que me ha mandado Servilletas de Navidad Ay mira Que mona Un petit rojo Ay esta Que bonita Esta de girasoles Esta si la tengo Las demás ninguna Ay esta Que bonita Que bonita Mira esta Que bonita Esta también Esta guay Mira Que bonita Muchas gracias Esta es roja Esta con estrella Esta que son Ay mira Que se ha colado aquí Una media perla Dorada Esta que son dos Así de esquina Que bonita Esta es preciosa Que bonita Muy bonita Esta si la tengo Esta si la tengo Pero esta no Muchas gracias Cristina Son chulísimas Muchas muchas gracias Me gustan mucho Yo ya no recuerdo Si te metí servilletas O no te metí Yo que se yo ya Es que era mucho intercambio Y se me olvidaba La mitad de las cosas aquí Bueno bueno En fin Bueno aquí Vamos a ver Que dice Aquí vas a encontrar Un poco de todo Chuches y cosas Que se pasa mal Y suena cascabel Ay no Ya me sacabé De puta Tritita Ay que bonito Ay que bonito Ay que bonito Ay que bonito Mirad lo que Ay que bonito Yo esto no lo he visto Mirad Y me ha puesto Cascabeles Es como un Como un llaverito Esto lo cuelgo yo aquí Ay que bonito Me encanta Me encanta Que bonito Me explica Me gusta un montón Que bonito Mirad Le ha mandado Este bolígrafo Y ella le ha hecho El capuchón Le ha hecho Un De fieltro Tiene muy buena idea De fieltro Un arbolito de navidad Ay muchas gracias Está monísimo Que mono A ver Mirad 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 esto Que gracioso Que es como una galleta ¿Veis? Adornada Que graciosa Que gracioso está Me gusta Mirad otro llavero Este es su canal ¿Veis? Aventuras con juguetes Y más Y se llama Cristina Ella ¿Veis? Mira que chulo Ay mirad Estos son Lentejuelas De corazones Que chulo Muchas gracias Cristina Yo he comprado Pero creo que no son Los mismos colores Mirad que bonito Que chulo Que más Mirad Que me ha hecho Son clip Y me lo ha decorado Ella Que bonito Muchas gracias Cristina Y aquí llevo Una pincita Con un Papá Noel Qué gracioso Esta lo voy a poner Ay Mirad Para que se vea Esto bien Qué bonita Son chulísimas Madre mía Mirad Qué bonito ¿Veis? La loa Es chulísimo Mirad Qué corazón Ha hecho Que viene colgando Ay Que se ha enganchado aquí Mirad Qué corazones Qué gracioso Que viene colgando De este buhito De fieltro Qué mono Muchas gracias Cristina Está chulísimo Y mirad aquí Merry Christmas Qué chulo Y aquí hay otro ¿Veis? Mira Qué gracioso Qué mono Y me ha hecho este tag Qué bonito Merry Christmas Que este es de maderita Mirad Qué bonito Acostúmbrate por aquí Un consejo Que te doy A poner el año Y quién lo manda ¿Vale? Me encanta Muchas gracias Es muy bonito Ay Mirad Lo que me ha hecho Uf Todo lo que sale por aquí Mirad Me ha hecho uno Adorno Con ¿Cómo se llama? Con papel crepe Qué mono Qué bonito Y mirad Está muy gracioso Y después me ha mandado Mirad Este sobre Con muñecos de jengibre Con un perrito El perrito del whisky Yo no me acuerdo Es con Es con ¿Cómo se llama? Es blanco y negro Este ¿Ve? Y se le mueve el ojito Qué gracioso Y después me ha mandado Muñequitos de jengibre Perlitas rojas Y estas perlitas De colores Muchas gracias Esto siempre viene genial Y mirad Ha reciclado Que me encanta Ha reciclado un Un castucho Un sobre ¿Ve? Y ha hecho aquí Muy chulo Me gusta mucho Y me ha regalado Esta estrellita De goma eva Con purpurina De color rojo Me encanta Cristina Muchas gracias La loa de me gusta mucho Y me gusta mucho La idea De reciclaje Muy bonito Muchas, muchas gracias Muchísimas gracias A ver cómo lo pongo Bueno, vamos a ver otro Que dice Este que está A ver Aquí hay otro Que dice frágil Sé que viste el tutorial Espero que te guste Ay, ay, ay Qué cosa Bueno, a ver A sacarlo Por aquí abajo A ver Es un tarrito Oh Mirad Qué bonito Con el petit rojo Ahí Mirad La tapadera Está genial Está muy Gracioso Muy bonito Alá Y mirad Me lo ha llenado De confeti De árboles Aquí hay de esto Que esto vuela Y me lo ha cargado También de pompones Qué gracioso Y de pajita Qué gracioso Muchas gracias Es una pasada Mirad El tarro Qué mono Ha quedado Muy gracioso Me gusta la textura Ha quedado Muy, muy bien Muchas gracias Me ha gustado mucho Bueno Mamá, ¿qué te dice? Sí, frágil He hecho expresamente Para ti Comparita A ver ¿Esto qué es? Lleva una piña ahí A ver Es una bolsita Es otro tarrito Es otro tarrito Mira, queda muy bien Está precioso Mira, qué bonito Bueno, y aquí le ha metido Florecitas Corazones Ay, qué bonita la granada esta Ay, qué bonita la granada esta Mira, más florecitas Otra florecita de fuami Ay, espera Mirad, qué seta Otra florecita Otro corazón Es que se engancha Es que se engancha en la Aquí Otra florecita Mirad, qué piña Qué bonita Otra florecita La florecita va saliendo con la pajita Una mariquita Dos A ver Mirad, esta mariquita Y esta mariquita Muchas gracias Y esta es pajita La papá Mirad, qué bonito Esta, esta genial Esta fenomenal Vamos, ir reciclando frascos Pero ya Mirad, qué bonita El craquelado Yo lo voy a hacerlo en tu canal Claro Este lo he visto yo también Mirad, qué bonito El último que es este Hecho con cariño Que bonita Ahí lo ves Lo abro por la parte mancha Se me ha caído, eh No me puedo Se ha pegado Uy, uy, uy Hola Qué bonito Hola Mirad, qué súper popote Esto es un popote Y lo demás tonterías Madre mía Qué bonito, eh Muchas gracias Mirad Qué chulo Tiene cascabeles Así Qué chulada Lleva cascabeles por detrás Este lo pongo yo ahí En mi tarro de los popotes Lo pondré detrás del todo Porque es enorme Y me va a tapar Mirad, qué bonito Es súper enorme Qué chulo Tengo popote, eh Pero tan grande como este Ninguno Qué bonito Está súper gracioso Muchas gracias Me encanta Qué bonito Me gusta un montón Pues bueno Estos han sido Todos los regalitos Que Que me ha hecho Cristina Esto lo voy a colgar ahora Espero que os hayan gustado Tantísimo Como a mí El frijito este Es una preciosidad Para llenarlo de caramelo O De ¿Cómo se dice? Moncherry A mí el Ferrero no me gusta Pero el Moncherry Sí Mira Es espectacular Y este también Y si este No me he dado cuenta Sí Lleva las pajitas Ah Pero este no lo puedo quitar ahora Porque lleva ahí lo que huela Y si no se me van a perder ¿A cuál de los dos más chulos, eh? Me encanta Muchas gracias Cristina Pasaros por su canal Que es Aventura con juguetes Y más Creo que Hace cosas muy divertidas Este es su canal Aunque ahí No sé si se va a poder bien Ve ahí la letra del canal Es Aventura con juguetes Y más ¿Vale? Y Muchísimas gracias, eh De verdad Y gracias a todas Por abrir conmigo Este paquetito Que me ha mandado Cristina Muchísimas gracias De verdad Un aplauso Y Si os ha gustado Y me queréis Dar un like A mí no A ella Yo lo que he hecho Es verlo con vosotras Pues yo que os le agradezco Pasaros por su canal Porque hace Muchísimas cosas Y Es muy divertido Pues nada Nos vemos pronto Hasta la vista Cuidaros Chao Unos de escrazo Eres una lata cuneada, una luz de luz que nuevas obras diseñar Porque tú, 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 eres el que voy a dejar Wing of the Scrap Wing of the Scrap Wing of the Scrap Wing of the Scrap